Laura, Laura Mendoza, activista del proyecto Resurrección, llegó de México cuando tenía 6 años. Laura, ¿dónde estás? Aquí estás. Se vino con su madre y el padre que ya estaba acá, ¿verdad? Sí, correcto. La preocupación es por esa separación familiar. Sí, en parte, ¿no? Y cómo mantener una buena salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para combatir ese miedo y ese temor de esa separación? Doctor, es un temor que ocurre antes de una separación, aunque no ocurra una separación. Y si ocurre una separación, es totalmente infinito el dolor que aumenta. Sí, y has dicho una cosa muy importante de cuidar de la salud mental. Y nosotros como latinos muchas veces no cuidamos, no estamos al tanto de lo importante que es la salud mental. Es muy importante hablar claramente y tener planes de acción. Pero también esas preocupaciones, típicamente la ansiedad nos llega cuando nos preocupamos por cosas que no han pasado. La depresión nos llega cuando nos preocupamos por cosas que pasaron en el pasado. Así es que vivir el momento es sumamente importante, pero a la misma vez estar muy preparados con tus hijos, dándoles casos, escenas en si algo sucede, siempre estar preparados. Pero no te dejes vencer por el miedo ni tampoco transfieras ese miedo a tus hijos. Y Laura, una de las cosas que tú comentas, ves mucho en nuestra comunidad, es la gente de buena fe y con buena fe que va a un notario y por algo que quizás cueste 15 o 20 dólares le cobran 300 dólares y les abusan y al final del día les afecta su futuro a tantas personas. Sí, desafortunadamente es algo que he visto trabajando en la comunidad, es que las personas están un poquito desesperadas en tener respuestas y desafortunadamente se unen a organizaciones o van con personas que al final terminan tomando ventaja de ellos. Entonces, pues sí, ¿qué es lo que podemos hacer como comunidad para mantenernos informados y prevenir esas ocasiones de fraude? Para eso estamos aquí en Noticias Telemundo, entre otras cosas, siempre junto a nuestra comunidad. Doctora, hay tanto abuso en contra de la gente que con buena fe va a ver a estos notarios y al fin y al cabo salen no solamente robados, sino con un futuro muy incierto. Y es nuestra propia gente, desafortunadamente. Siempre he dicho en los segmentos de noticia, en Facebook Live, pidan varias opiniones, no una. Si creen que es muy caro un abogado, pueden ir a una consulta con un abogado, pero no asesorarse con notarios públicos. No solo les quitan el dinero, sino que les dañan el futuro para un caso en el futuro. De nuevo, vaya la redundancia, pero sí, pueden ser arruinados para nunca poder inmigrar. Entonces, muy importante que nuestra comunidad entienda que notarios no. Gracias, Laura. Laura, también te quiero y a todos que nuestros consulados están ahí para ayudarnos y tal vez en todas partes para poder guiarte y decirte cómo hacer para prepararte y que no te roban. Y yo quería, gracias, hermana, quería aclarar que los casos presentados no son solo ejemplos. No se deben interpretar como una consulta legal. Usted deberá consultar con un abogado las particularidades de su caso específico. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...